Música Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí desde esta hermosa plazoleta de Zambisa y con un gran maestro como es Fausto Arrellano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igual también con El Hijo, en donde también dos artistas. Este momento en donde en breves momentos más ya estaremos dando inicio al programa. Y bueno, ¿quién más que él para que nos informe el día de hoy? Bienvenido Fausto para este hermoso programa como es Sentimiento Ecuatoriano. Bueno, para los Domingos de Sentimiento Ecuatoriano, igual pues gracias Luchito por siempre acompañarnos a Domingos de Casa Abierta. Estamos, como él decía, estamos ya a pocos instantes de iniciar Domingos de Casa Abierta. En Zambisa. Ahora estamos pues ya coordinando los últimos toquecitos. En pocos minutos, a la una en punto, estaremos iniciando con el desfile de bandas de paz y bastoneras que se han dado cita pues para esta programación. Y también luego estaremos con los coches de madera y la programación artística donde estaremos con la banda de Zambisa entregándoles el reconocimiento al mérito cultural por los 75 años de trayectoria artística. Estaremos también con el grupo Hayek, están cumpliendo 27 años. Y pues como invitados, Mía Correa, Proyección Altiplano, estas agrupaciones de folclor prácticamente que tenemos de las más destacadas de acá del país. Estaremos también con el grupo Israel que viene a los tiempos a Zambisa. Vamos a pasar una tarde bastante cultural, artística y familiar donde vamos a disfrutar de los 433 años de la provincialización, perdón, de parroquialización de Zambisa. Así es que los que todavía no han sabido esto o están por llegar, bienvenidos, acá en Zambisa los estamos esperando. Bueno, muchas gracias por darnos apertura acá, como siempre tú apoyando a Domingos de Casa Abierta. Mira, estamos felices de estar acá en Zambisa trayendo un proyecto cultural que no solo es para público adulto, sino que una también a público joven para que venga toda la familia, ¿no? Y bueno, vamos acá a estar con grandes compañeros de la música como es Proyección Altiplano, hijos de 4 del Altiplano, y el grupo Haya, que acá tienen su fama y todo eso. Y esperamos que venga toda la familia acá de Zambisa a compartir un espacio cultural con la familia de Domingos de Casa Abierta. Que todos nos unamos por un bien cultural. Saludales a todas las personas que te van a mirar. Bueno, a toda la gente, sobre todo a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en diferentes países del mundo. Tenemos colonias bastante amplias, sobre todo en Europa, Estados Unidos. Para ellos, el abrazo fraterno. Nosotros estamos muy contentos, estamos satisfechos de saber que todo lo que subimos a las redes sociales, ellos nos siguen. Ustedes están siempre en contacto. Iván Muñoz, por decir, él nos está compartiendo. Todo lo que nosotros subimos a la página, nos ayudan a compartir en las redes sociales. Por eso es que todos los ecuatorianos residentes en diferentes países del mundo están enterados de lo que estamos haciendo. Así es que a nombre de Raúl Pérez Torres, de Gabriel Cisneros Avedrabo, los principales de la Casa de la Cultura, todos quienes hacemos la Casa de la Cultura ecuatoriana, les mandamos un abrazo fraterno y esperamos que sigan con nosotros. Sigan compartiendo, porque es importante que cuando ustedes nos dan el like en la página y nos ayudan a compartir las publicaciones, más gente se entera del trabajo que está haciendo la Casa de la Cultura ecuatoriana. Así es que un abrazo para ustedes y pues esperamos que también pronto estén con nosotros disfrutando en vivo de estas programaciones de Domingos de Casa Abierta. Qué gusto, qué placer estar con todos ustedes. Pues mi nombre es Luis Beresueta, quien está al frente de la programación como es Sentimiento Ecuatoriano. Un gusto, un placer y a continuación estaremos pasando las mejores tomas. Luchito, una cosa importante, este momento nos están viendo en Barcelona y pues el saludo para Laura Meneses y toda la familia que se encuentra en España, en Barcelona especialmente, así es que esperamos que sigan apoyándonos a compartir. Un abrazo. Estamos dando inicio a la programación por los 433 años de fundación de Zambisa y pues esta es la presencia de las bandas estudiantiles de Quito. Ahora vamos a bajar al pretil donde luego pues se realizará la carrera de coches de madera como la programación artística también. Estamos en Zambisa y estamos con la presidenta también de la Junta Parroquial. Un saludo para Sentimiento Ecuatoriano y los amigos de Domingos de Casa Abierta. Hola, mucho gusto. Gracias Fausto por hacernos realidad ese sueño. Gracias por todo el apoyo que nos está dando el gobierno parroquial. Nosotros aquí en Zambisa cumplimos 433 años de parroquialización y quiero agradecer de todo corazón a la Casa de la Cultura, a Fausto Arellano por ese desfile que se está haciendo realidad y todo el evento que nos están apoyando. Muy amable, gracias. Bueno, es la apertura también gracias a las autoridades de la Casa de la Cultura como son Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Avedrabo, quienes pues gracias al apoyo que ellos nos brindan podemos realizar las visitas a las diferentes parroquias y provincias. ¡Que viva Zambisa! ¡Que viva Zambisa!